¡Hey! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien y espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y sus amistades. Espero que estén pasando un día espectacular. Mi gente, llegó la temporada de otoño. Temporada de otoño que va a estar seguida claramente por la temporada invernal donde nosotros sacamos de toda nuestra colección esos perfumes que tanto nos gustan. Perfumes fuertes, perfumes proyectores, perfumes que son perfectos para temporadas frías y que nos enloquecen, por supuesto. Así que en este día de hoy vamos a comenzar ya con esta temporada. Voy a estar lanzando videos de lo que son perfumes para esta temporada otoñal y temporada invernal. Así que traigo cinco perfumes que son perfectos para esta temporada. Así que comenzamos. Bueno, vamos a comenzar fuerte este video. ¿Por qué? Porque voy a presentar como primera opción para esta temporada de otoño un perfume que es un 4x4 en toda la regla. Este es el Club de Nuit Intense Man. Ya ustedes saben de este perfume y ustedes lo conocen. Esta es la versión EDP, pero la versión EDT, EDP, Parfum, Stray de Parfum. La que tú quieras, Special Edition, la que tú quieras, la que tú quieras, te funciona perfecta para esta temporada de otoño y de invierno. ¿Por qué? Porque este perfumito es un perfumito que es 4x4, conocido ya por todos ustedes como la Bestia Negra. Perfume que proyecta mucho, perfume que dura mucho, perfume que emula a lo que es el Creed Aventus. Un perfume mucho más caro, riquísimo, buenísimo. Pero aquí tenemos todas las virtudes del Creed Aventus, ¿verdad? Ese mismo ADN, pero con una potencia, ya usted sabe, con un torque adicional que el perfume de Creed no tiene. Esto es riquísimo. Uno de los perfumes que más disfruto de mi colección. Y específicamente esta versión EDP tiene una salida mucho más refinada que la versión de EDP. Pero vuelvo y te digo, si tienes cualquiera de las versiones del Club de Nuit Intense Man de Armaf, te sirve. Mi primera selección, Club de Nuit Intense Man. Bien, de la Casa Ar al Zafarán, también un perfume que el nombre lo habla por sí solo. Este es 24 Hours. Put 24 Hours. Este perfume es también una inspiración o un clon de otro perfume mucho más caro, el cual es de la casa de Tom Ford, el Black Orchid. Estoy poniendo por acá las cajitas, ¿verdad? Para estar un poquito más libres. El Black Orchid. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un perfume con notas florales, con notas achocolatadas, con oud, una madera de oud riquísima. Muy llevadera, muy fácil de llevar. Este perfume tiene la peculiaridad de que mucha gente le suena o le siente como que si fuera un perfume más tirando a lo femenino. Pero no, no se les engañen por esto. Esto es un perfume que funciona muy bien en la piel de hombre y funciona muy bien en la piel de una mujer. Volví a decirle, un perfume que está inspirado en lo que es el perfume Black Orchid de Tom Ford. Un perfume, obviamente, mucho más caro. Y aquí lo pueden conseguir de la Casa Ar al Zafarán. Este es Oud 24 Hours. Oud 24 horas. Duración en piel, esto está buenísimo. Esto dura más de nueve horas en piel. Pero ya está muy bien por más de dos horas. Es un perfume muy rico, muy exquisito. Este, que ya lo tengo hace algún tiempo en mi colección. Que ya ha oxidado algo. Ha agarrado un cuerpo, déjenme decirle, riquísimo. Lo encuentro aún mucho más rico de lo que era la primera vez que lo probé. Así que, con eso se lo digo todo. Estos perfumes árabes, a la vez que agarran cuerpo, agarran oxidación, se vuelven unos monstruitos. Así que, esta es una muy buena opción. Oud 24 horas. Oud 24 horas de Ar al Zafarán. Debo decir que este se consigue a muy buen precio. 20, 23 dólares. A veces hasta menos de 20 dólares. Bien. Como tercera selección. Hot Rock es un monstruo. Si te gustan los perfumes especiados. Si te gustan los perfumes con tonalidad. A verdaderos perfumes árabes. Con incienso. Con notas especiadas fuertes. Con madera de Oud. Con notas dulzonas. Bueno, este perfume es todo una chulería. Este es nada más y nada menos que la casa Ar al Zafarán. Este es Midnight Oud. Midnight Oud de Ar al Zafarán. Es un perfume que es una inspiración de Interlux de Amoage. De Interlux de Amoage. Si no me equivoco. Ya ustedes me corregirán. ¿Verdad? Pero lo que no se puede negar es que este es un perfume que es verdaderamente riquísimo. Este es el uno... Bueno, no voy a decir que es el perfume favorito de mi padre. Voy a decir que este es uno de los perfumes favoritos de mi señor padre. Cuando mi padre se echa esto, mi padre huele a jeque árabe. ¿Por qué? Porque este es un perfume que clona a un perfume que es árabe en toda la regla. Notas de orégano, notas especiadas, notas florales, notas amaderadas, unas notitas dulces por ahí, unas pizquitas de vainilla, una madera de oud que es muy llevadera. Y este perfume es una bestia. Esto es una bestia de perfume. Este perfume se lo puede echar en piel y hay gente que le duran 24 horas. Un día completo. A mí me dura entre 14, 16, a veces hasta 18 horas, no te lo pone al. Y si te caes en ropa, olvídate que perdiste la ropa, la ropa se va a llamar Midnight Oat de Adal Zafarán. Así que también muy bueno a un precio increíble. Perfecto para temporada de otoño, perfecto para temporada invernal. Esto no lo mata el frío. Esto no lo mata el frío. Esto es tremendo perfume. Un perfumazo. Bien. Para aquellos que les gustan las notas más avainilladas, porque sabemos que hay mucha gente, ¿verdad? Que no son tanto a los especiados, ni son tanto a los cítricos, sino que son más a la vainilla, a tonos dulces. Yo tengo por aquí, de la casa a la tafa, tengo Shade Shuyu Luxe Edition. Miren, la cajita nada más es un show. La cajita nada más es un show. Todo un espectáculo. Vamos a sacar por aquí esta botella. Miren para allá. Miren, díganme, aquellos que tienen colecciones grandes y perfumes de nicho y perfumes de autor. Si esto no se parece, hambre tabac de Daniel Josiel. Se parece muchísimo. La botella es muy parecida. El tapón es parecido también. Esto nada más tenerlo en colección. Cuando esto le da a contraluz ahí. Tenerlo en la repisa, esto ya es un espectáculo. Esto es una vainilla. Esto es un perfume avainillado con incienso, con nota de praliné. Esto es una ricura. Esto es una ricura de perfume. Este es otro de esos perfumes que se apoderan de las habitaciones, se apoderan de la ropa, a donde quiera que tú vas te persigues. Estos son perfumes que son hostigadores, de verdad. Cuando digo que son hostigadores, no es que huelen mal. No, huelen riquísimo. Son perfumes muy ricos, muy ricos, muy ricos. Avainillado, pero a todas. A todas. Avainillado para todas. Esto no tiene nota de wood en su composición. Es una composición que va más a la vainilla, a lo que es el praliné. Es bastante dulce, dulce. Bastante dulce. Pero gusta mucho. Igual unisex. Esto lo puedes comprar para ti, como que también lo puedes comprar para tu pareja. Créeme, que en calor estos perfumes no lucen. Porque son perfumes fuertes, son perfumes densos. Pero ahora que vamos a entrar en temporada de otoño, invierno, estos perfumes es donde sacan todo su esplendor. Se quedan con el canto. Y de verdad que quedan muy bien parados porque la gente dice que tú tienes puesto encima. ¿Qué es lo que tú tienes puesto encima? Que huele tan bien. Mira, este Shake R2U Lux Edition de La Tafa. Este perfume a mí lo que me costó fueron, creo que algunos 17 o 21 dólares. Está por ahí. Aprovechalo. Aprovechalo porque ya llevo un tiempo en el mercado. Está bastante económico y mucha gente que no le han puesto el ojo. Y es un perfume que está, pero a otro nivel. Muy bueno. Muy buen perfume. Tanto para hombre como para mujer. Se luce. Y por último, también de La Tafa. Tengo este perfume, el cual es Ragba de La Tafa. Yo lo tengo en una presentación de 50 mililitros. El cual lo hace la casa de Al Alzafarán bajo licencia de la casa La Tafa. Al Alzafarán y La Tafa son compañías primas, hermanas. Para los que no lo saben, van por ahí. Más o menos en la misma línea. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos notas amaderadas. Esto es un baño de madera con vainilla, con esa nota de oud. Bueno, esto es otro espectáculo más. Este es otro perfume. Este perfume, debo decir que por la composición que tiene, se siente hasta una nota alicorada en el perfume. Imagínate unos tonos de vainilla con licor y maderas con esa nota de oud. Bueno. Y esto dura la vida también. Esto también dura la vida en piel. Tanto este que te presenté. Esto dura más de 14 horas. Esto dura más de 10 horas. Este es un poquito más duradero. Pero esto, no te engañes. No te engañes. Ni te sobre apliques tampoco de esto. Porque esto es un perfume que de verdad que se deja sentir. Mira, yo no me tengo que perfumar. ¿Por qué? Porque con las atomizaciones que yo he lanzado aquí. Ya eso se ha pegado ya a la piel. Aunque ustedes no lo crean. Y a la ropa. Y el cuarto aquí ya está oliendo. Olvídate. A otro nivel. Como decimos aquí en Puerto Rico. Oliendo buenísimo. Bueno, mi gente. Eso han sido mis 5 perfumes para esta temporada de otoño. Todos los que te presenté aquí son perfumes árabes. Esto es perfumería árabe. Perfumería económica. De muy buena calidad al alcance de todos. Así que lo único que tienen que hacer es buscar por ahí. Un poquito. En cualquiera de sus páginas favoritas de internet. O en su tienda de predilección. ¿Ok? Así que un abrazo grande a todos. Si no te has suscrito, suscríbete. Que es completamente gratis. Y déjame en tus comentarios si tienes alguna de estas en tu colección. O si te interesa alguna de ellas. O la has probado. Y no olvides activar la campanita. Que es muy importante para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Un abrazo grande a todos. Mi gente. Chao.